para desarrollar este binomio elevado al cuadrado usaremos la fórmula que aquí al medio tenga el menos o sea esta fórmula dice el primer término que aparece elevado al cuadrado allá acá el primero que aparece 3x y lo elevamos al cuadrado coloco paréntesis porque acá habían dos términos adentro ahora baja el menos 2 ahora viene a por b o sea el primero por el segundo aquí el primero es 3x y el segundo es el 7 ahora más acá solamente el segundo término que es el 7 con su exponente 2 el exponente afecta aquí a todo lo que está dentro del paréntesis primero al 3 3 al cuadrado o sea 3 por 3 9 el x con su exponente el menos baja todo esto se está multiplicando multiplicamos los números 2 por 3 6 6 por 7 42 y acompaña el x aquí al costado baja el más y esto significa 7 multiplicado dos veces 7 por 7 49 acá termina en estas pantallas finales hay más ejemplos de este y otros temas así que aprovecha y comparte todo lo que estáis aquí al finales hay más ejemplos de este y otros temas así que aprovecha y comparte